¡Hola amigos! Soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con otro pan, un pan muy especial, muy típico. En Irlanda, bread soda o pan de soda. Pan sin levadura, bueno lleva levadura química que se llama en muchas partes, polvo de hornear, pero va sin amasar, sin levado, sin nada. Súper rápido, un pan riquísimo que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes, que no pueden ser menos. Lo primero, harina de trigo común. Necesita 200 gramos de esta harina. También 200 gramos de harina integral. Yo voy a usar espelta. Tú puedes usar la que quiera. Perfecto. Necesito también sal. Cantidad 8 gramos, que sería el 2% de sal. Siguiente ingrediente, la miel. La miel más rica que tenga, más rico, te va a salir el pan. Cantidad 40 gramos, que sería una cucharada bien colmada. El siguiente ingrediente, la hidratación. Agua. Importante, 300 gramos de agua, pero que esté fría. No la ponga templada. Ese es el secreto de este pan. Y por último, el agente químico que nos va a hacer leudar el pan. Polvo de hornear. Tan fácil como esto. Cantidad de polvo de hornear. 17 gramos, que serían unas tres cucharaditas. Voy a poner aquí el temporizador para que vea lo poco que se tarda. Voy a hacer el pan a tiempo real. Creo que es la primera receta que voy a hacer así en el canal. Para que veas que es rápido. No. Lo siguiente. En el bowl. Colocamos en el bowl, en el bowl, con la mitad de harina común y la mitad integral. 200 y 200. Añade el polvo de hornear y lo mezclamos todo muy, muy bien. Acuérdate. 200 gramos de integral, 200 de harina común y 17 gramos de polvo de hornear, que serían unas tres cucharaditas. Tan fácil como esto. Podría hacerlo también con todo común o todo integral. El agua para adentro. Agua a temperatura ambiente o fría. Muy importante. 300 gramos. Y ahora añadimos la sal, que sería el 2% de sal. 8 gramos. Y también la miel. La cucharadita. O sea, no. La cucharada bien colmada de miel. Perfecto. Este pan, aparte de ser riquísimo, no puede ser más fácil de hacer. No va a tocar la harina con las manos. Toda la miel para adentro. Podría usar también algún sirope, sirope de arce. Si no tienes miel, no hay ningún problema. Va a quedar muy, muy bien. Incluso extracto de malta. También podría usar perfectamente. Siguiente paso. Mezclarlo todo aquí. Primero al líquido y ya. Visto tiempo real, lo paso y empiezo a unir con toda la harina. Mientras que me quedo aquí. Uniéndolo todo. Te recuerdo, si eres nuevo en el canal, aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Que estoy subiendo tres recetas semanales. Panes, pizzas, recetas dulces, recetas saladas, recetas de todo el mundo. Hoy nos vamos hasta Irlanda. Este pan es muy tradicional en Irlanda. Se come como entrante. Se come con las comidas y un guiso bien, bien, bien contundente. Un pan muy rico, muy fácil de hacer. Estoy seguro que te va a encantar. Mira como continúo. Ya he metido la pala de palo para poder integrarlo bien y es tan fácil como esto. Mira, en el momento que tienes toda la harina suelta, integrada en nuestra masa, fíjate que es muy, muy hidratada. Tiene un porcentaje de hidratación altísimo. Por eso ni siquiera la tocamos con la mano. Ya lo tengo. Ahora me pongo con el molde un chorrito de aceite, un poquito de mantequilla, algo de materia grasa para enharinarlo ahora. De esta manera me aseguro que el pan no se va a pegar nada. Si el molde, si el recipiente, la budinera que tú usas es muy nueva, no hace falta. No se va a pegar nada. Fíjate, yo estoy usando ahora una que tiene ya unos cuantos usos. Entonces, de esta forma me voy a asegurar que no se pegue. Tamaño de mi molde, 24 centímetros de largo por 11 de ancho. Estas cantidades que te estoy dando de pan, te va a quedar un pan increíble. Aparte de rico, muy, muy bonito. Ya lo tengo enharinado y ahora solo queda meter mi masa dentro. ¿Ves la consistencia que tiene que tener? A ver, esto es básicamente nuestro pan. Tres minutos, diez segundos y lo tengo ya en el molde. Pero aún no voy a cortar el tiempo porque no hemos acabado. Le pongo un poquito de agua, un poquito de aceite a la cuchara y voy a nivelar la masa. De esta manera consigo que luego me salga un pan bien parejo por todas partes. Aunque por el centro, como siempre, como en todos los panes, va a greñar un poquito más. Una vez que lo tengo así, aún no he acabado. Falta la última parte, el pan irlandés o el pan de soda tiene esa peculiaridad de una capita blanca por arriba. No es más que harina, pone un poco de harina en un colador y hace una capa bien finita por arriba de la masa. No pongan mucha, simplemente esto que está viendo. Y ahora sí, ya tengo el pan hecho. Tres minutos, cincuenta segundos. Ya va para el horno. Lo que tarda en precalentar el horno, tienes tu pan listo. Molde. En la parte central, bien centrado en el horno. Tiempo, cuarenta minutos a doscientos veinte grados celsius. Así en mi horno. Tú tienes que chequear el tuyo. Si ves que al final de la cocción se está dorando mucho, ponle por arriba un papel albal y estápalo un poquito para que no acabe de dorarse demasiado. Mira la pinta que tiene este pan. No puede ser más fácil. No me dirá que no. Una auténtica maravilla. Ahora lo vamos a dejar reposando en el molde durante cinco, diez minutos. De esta manera vamos a conseguir que quede una corteza riquísima. De verdad te lo digo. Hazlo porque te va a encantar. Y ahora sí. Lo sacamos. Ya está templado el molde. Ya podemos tocarlo perfectamente y mira como sale. Sale perfectamente. Último paso. Ya lo tenemos casi que así listo. Lo vamos a dejar en una rejilla durante treinta, cuarenta minutos para cortarlo. De esta manera conseguimos que la miga asiente y quede perfecta. Yo lo voy a cortar bastante rápido. No voy a dejar mucho tiempo de reposo y fíjate que bien queda. Lo voy a cortar y evidentemente voy a probar a ver qué tal quedó. Mira la miga que tiene este pan. Un pan con un sabor característico muy, muy rico. Perfecto para comer, como te he dicho antes, en los restaurantes en Irlanda. Lo ponen mucho de entrante con un poco de mantequilla. Que es exactamente lo que voy a hacer yo ahora. Mira qué esponjosidad tiene. Una corteza increíble. Muy, muy rica. Y mira qué pintón. Una maravilla de pan. Riquísimo. Ahora sí. Voy a ponerle un poquito de mantequilla. Mira, todavía está caliente. Mira cómo se derrite la mantequilla. Una gozada. Riquísimo este pan. De verdad te lo digo. Tienes que hacerlo. Y como siempre, aquí te voy a dejar los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides. En la descripción te los dejo en este y en todos los vídeos. Y por último, mi parte favorita de todos los vídeos. Aprobarlo. Claro que sí. Delicia. Tu pan de soda listo para disfrutar. Espero que lo hagas. Te encante. Lo disfrutes. Y lo más importante de todo. Lo compartas. Como siempre te digo. Si te gustó el vídeo. Manita arriba. Comparte. Suscríbete. Y dale a la campanita. Para no perderte nada. Y nada eso. Un beso. Y hasta la próxima. Un beso. Pá. Pap. Pap. Papapapapá. Gracias por ver el video.